y que bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Crear Actores Madrid y vamos a continuar hoy, estamos en el final de la duodécima temporada es una locura, es una locura episodio 129, final de la duodécima temporada quedan 3 temporadas, vale? y os voy a explicar en principio como lo vamos a hacer el episodio 130, que será el próximo viernes lo dedicaremos a la decimotercera temporada vale? haremos una temporada entera en directo y el lunes, episodio 131 y ya último día, porque sería 9 de septiembre, día 10 sale el pez, en principio haríamos dos temporadas vale? es la idea que en este momento tengo en mente si hay cambios, lo sabréis por publicaciones que pongan en el canal, vale? pero en principio hoy, episodio 129, final de la duodécima temporada va a ser la última temporada que podamos hacer completa en serio, vale? ya las tres últimas lo vamos a tener que ir haciendo un poco rápido y como digo, episodio 130 tendremos una temporada entera en directo décimo tercera temporada y en el episodio 131 tendremos el final del modo carrera que será, pues la décimo cuarta y la décimo quinta temporada va a ser una locura, vale? esta semana no sé si tendremos también, vamos a tener seguramente un directo de modo carrera Trotamundo ese próximo domingo no sé si necesitaré hacer un directo de modo carrera del Ajax o lo podremos terminar en vídeo esa segunda temporada y poco más el próximo martes peso 1020 en el canal Liga Master 3 de Barça, la tendréis el día 10 de septiembre y ya está, poco más que comentar, vamos a comenzar con el episodio de hoy, vale? es el final de la temporada y bueno, pues hay poco que ver sinceramente hay poco que ver tenemos la Liga ya ganada y nos queda, pues las seis finales de la Champions, vale? que son contra el Everton el Everton es uno de los grandes equipos, sin duda lo veremos ahora y nos queda la final de la Copa que será contra el Atlético de Madrid como quedan pocos partidos es probable que juguemos las dos finales vale? lo dejo ahí como posibilidad no sé si lo vamos a hacer o no pero como son pocos partidos puede que lo hagamos comenzamos contra el Atlético vale, vamos a los suplentes porque después viene la Champions después viene el Everton y el Everton, ojo, eh? el Everton, ojo, porque nos ha fichado jugadores a nosotros y tiene un buen equipo es que el Everton ya lo he dicho, tío no me voy a cansar de decir que el Everton es uno de los grandes equipos a partir de la quinta, sexta, séptima temporada Everton que tiene Isidoro Kano ahora que me acuerdo yo así de memoria tiene Isidoro Kano de jugadores que han pasado con nuestro equipo, vale? tiene Isidoro Kano tiene Skriniar tiene a Antonelli si no me equivoco y ahora mismo me salen esos tres nombres no sé si tiene alguno más Valet sé que en algún momento ha estado cedido también en el Everton ahora está con nosotros, evidentemente pero sé que en algún momento ha estado cedido en el Everton Tomás Valet vamos a por el partido vamos a por el partido contra el Everton y bueno, ahora veremos ahora veremos el once y veremos si conocemos a algún jugador más que seguro seguro que sí pero como mínimo tenía dos jugadores que han sido muy claves en el equipo bueno, a ver, Isidoro Kano no ha sido clave pero es que Antenano fue una venta muy grande eso sí y Skriniar hombre, Skriniar sí que fue bastante clave tenemos aquí por cierto yo había guardado antes para hacer el traspaso este de Juan Gerda vamos a hacerlo vamos a hacerlo que se me ha olvidado Juan Gerda que 69 ofrece el Dortmund 75 llegó a ofrecer el Hoffenheim no sé qué pasa con el Hoffenheim que ya hubo un problema de que Bogdán no quiso ir o de que no pudo pagarle el sueldo yo no sé cuál es el problema y ahora de nuevo el Hoffenheim ha tenido un problema para llevarse a un jugador nuestro en este caso Juan Gerda no sé qué pasa a los jugadores no sé si es que los jugadores no quieren ir al Hoffenheim o que el Hoffenheim no puede pagarles lo que piden no sé cuál es el problema 75 millones lo va a pagar el Borussia Dortmund seguro le podría haber pedido más seguramente el Dortmund habría pagado 80 pero bueno, da igual 75 por Juan Gerda jugador canterano canterano yo insisto en lo de que la cantera la cantera es muy clave tío, es que la cantera es muy muy clave bueno, vamos contra el Everton el partido de ida es en casa la otra eliminatoria es un Salke Paris Saint Germain si no me equivoco tenemos la ida en casa juega Bogdán no me he fijado va a jugar, supongo que está sancionado lesionado no me suena bueno, juega Bogdán que es el mejor centrocampista suplente y Mbappé marca minuto 1 del partido vale, pues poco más hay que ver ya vale, mira tiene a Quenta Ito portero que pasó por nuestro equipo tiene a Esquiliniar como ya he dicho Marcos Llorente evidentemente también ha pasado por nuestro equipo tiene a Antonelli y no juega Isidoro Cano entiendo que no está jugando por el esquema porque no está jugando con un 4-3-3 bueno, Mbappé bueno, Mbappé Mbappé aquí es un espectáculo marca 1 marca 2 Pellegrini empata Pellegrini marca el 2-1 y Mbappé cierra el partido con un 3-1 un hat-trick que deja fuerísima a Leverton deja fuerísima a Leverton este hat-trick de Kylian Mbappé Vinicius fue clave en los cuartos metiéndole 4 goles al Barça en la eliminatoria Mbappé de momentos clave metiendo 3 a Leverton y veremos si alguno más en la vuelta Mignanelli 7 días afuera Williams vendido 95 millones Williams ya lo dije vino con menos de 70 de media yo ahí lo dejo ¿vale? yo dejo ahí ese dato y poco más Camacho se irá a la Fiorentina me parece bien y tenemos aquí al Villarreal Mignanelli no juega tampoco iba a jugar eso sí y voy a confiar en que Mignanelli llegue al partido de vuelta contra Leverton aunque no esté al 100% yo creo que va a jugar tenemos ventaja yo creo que de sobra para ganar sin problemas a Leverton 3 a 1 tendría que ganarme Leverton 2 a 0 que no es un resultado imposible puede pasar pero no debería no debería teniendo en cuenta que somos mejores que Leverton no descarto que Leverton gane el partido quizá un 2 a 1 quizá un 1 a 0 pero no debería echarnos el Leverton Bogdan ha marcado el primero al Villarreal y Bogdan que es un jugador clave que bueno se va a ir a ver se va a ir porque tiene un 87 de media no debe ser suplente con esa media como tampoco debe ser suplente Valerio Vázquez Valet Mitchell Roberts y alguno que otro más pero lo son lo son porque no hemos conseguido cederlos y el caso Roberts pues el caso Roberts recibimos una oferta de cesión y me encantaría ver otra oferta de cesión hoy sea por Valerio Vázquez por Mitchell por Valet por el propio Roberts me encantaría verlo no en serio en serio lo estoy diciendo muy en serio me encantaría ver una oferta de cesión por uno de estos jugadores me encantaría verlo me encantaría verlo y parece que la vamos a ver a ver dije que solo había dos equipos a los que yo no iba a ceder a estos jugadores uno era el Atlético de Madrid y otro era el Barça la primera que llego fue el Atlético de Madrid como esta sea del Barça me voy a cabrear como esta sea del Barça me voy a cabrear es el Chelsea es el Chelsea vamos vamos es el Chelsea sí después de 6, 7, 8 10 temporadas Roberts se va a ir cedido no cantemos victoria ahora es cuando Roberts coge y rechaza irse ahora es cuando Roberts coge y rechaza irse al Chelsea ya ahí es cuando yo ya me doy por vencido y y nada pues me quedo me quedo con Roberts de por vida por favor Roberts por favor por favor no me jodas vale entre tú y yo Roberts no me jodas no me jodas y vete no me jodas y vete vale partido contra Leverton y Naleli no está al 100% pero es que me da absolutamente igual es que estamos en la final estoy ya convencido de que estamos en la final que va a jugar Nizna Neli aunque no está al 100% gol de Paulinho vale pues ahora Leverton está un gol de Charme vale pues igual debería haber puesto a otro igual no lo sé Mbappé ha marcado tres goles antes con que marques uno ahora ya estamos clasificados eh Kylian con que marques uno ahora estamos clasificados Go WLU Go WLU ha marcado para Leverton Payak Payak nos mete la final me estaba viendo fuera me estaba viendo fuera con un gol de Go WLU Go WLU Go WLU como se pronuncia eso hemos estado a punto de quedarnos fuera con un gol de Go WLU hemos estado a punto de quedarnos fuera con un gol de Go WLU ojo ojo vale estamos en la final de la Champions estamos en la final de la Copa y somos campeones de Liga se vienen dos tripletes a no ser a no ser que el Handicap en la final que juegue pues vaya ahí a tope a no ser que el Handicap vaya a tope deberíamos hacer el triplete y si os estoy haciendo un poco de spoiler de lo que ya vimos no eso lo habéis visto ya es que como grabo episodios atemporales no eso lo habéis visto ya para cuando veáis este vídeo ya habréis visto ya el final del modo carrera miembros de City que madre mía madre mía Tomás Valet que marca no voy a hacer no voy a hacer más comentarios por si alguien no lo ha visto pero vaya tela con el final de temporada con el final de la serie del modo carrera miembros bueno Tomás Valet que marca gola al Leanes es el primero del partido y puede ser el único a mí me vale con que sea el único pues a mí me vale también con que vale más que otro Valet que no me convencía pero me está convenciendo cada vez más Valet que puede ser un jugador importante por cierto podemos cerrar la temporada con 97 puntos no sé si es el récord de puntos pero esta temporada ha sido una de las mejores esta temporada ha sido una de las mejores de lejos lo que voy a hacer al acabar la temporada es enseñaros las estadísticas que siempre me lo pedís y nunca las enseño porque los vídeos de final de temporada se me van muy largos esta vez yo creo que lo hemos hecho bien lo hemos dividido en dos y más o menos pues vamos a tener un poco más de tiempo digamos en este episodio final y os voy a poder enseñar las estadísticas y todo eso Robert se va esto es inesperado completamente Roberts Joel Roberts se va cedido esto es histórico esto es histórico no habrá que buscar portero porque tendremos a Berto que vuelve de cesión pero esto es histórico esto es histórico tío vale voy a hacer una cosa y es vamos a refrescar vamos a refrescar el tema de jugadores cedibles vale vamos a hacer aquí pues lo que ya hicimos lo que ya hicimos hace no sé si dos episodios tres episodios de quitar a los jugadores cedibles y volver a ponerlos porque ya hemos visto que funciona de repente hemos recibido cuatro o cinco ofertas tenemos ya varios jugadores vendidos de cara a la próxima temporada Robert cedido después de no sé cuántos años aquí sin recibir siquiera ofertas ya no es que ya no es que no llegasen buenas ofertas es que no llegaban ofertas directamente así que vamos a hacer bueno tampoco había muchos jugadores hemos refrescado un poco aquí a estos jugadores cedibles y quién sabe igual conseguimos ceder a Valerio Vázquez o conseguimos ceder a Jordan Mitchell quién sabe quién sabe quién sabe vamos al último partido de liga será contra las palmas será fuera de casa sí, ¿no? ah, no, pues es el de local oye, pues vamos a llegar a 97 puntos a ver ahora mismo no recuerdo igual ha sido nuestro récord de puntos es imposible que no lo recuerde pero yo diría yo diría que esto es nuestro récord de puntos en liga nos vamos a quedar a 3 puntos nos vamos a quedar a solo 3 puntos de 100 hemos estado hemos hecho una liga histórica diría que la mejor de la serie es que estoy pensando estoy pensando no, no a 100 puntos no hemos llegado nunca a 97 no lo sé pero a 100 no a 100 no hemos llegado nunca y nos vamos a quedar muy muy cerca de llegar a 100 oye, pues una de las mejores ligas que hemos hecho nunca me parece increíble y una liga que vamos a cerrar con goles Mbappé Calegari y Jordan Mitchell bueno Mitchell Calegari que sale a porta Mitchell es un jugador clave y bueno pues en cuanto Mbappé baje Mitchell será titular ¿cuándo va a llegar eso? pues puede llegar en la decimotercera puede llegar en la decimocuarta o puede llegar en la decimoquinta temporada llegar va a llegar porque Mbappé tiene 31 años ya ¿vale? antes de que acabe el modo carrera va a haber un relevo y Mitchell va a ser titular antes de que acabe el modo carrera eso va a pasar ¿en qué temporada? ¿cuándo? va a depender de Mbappé en cuanto Mbappé baje Mitchell será titular y en cuanto Mbappé y Vinicius baje Mitchell y Valerio Vázquez serán titulares no sé cuánto queda para eso pero yo ahí lo dejo ¿vale? yo ahí lo dejo como dato tenemos un par de mensajes Juvenil quiere marcharse mira Juvenil márchate porque no tengo sitio ni tengo sitio ni me interesa los jugadores que hay ahora mismo en filial no son muy buenos no me interesáis y no tengo sitio para subiros como me vuelva a llegar un mensaje los he echado todos vale los he echado todos no quería no quería no quería porque a ver no son quizás se podrían aprovechar pero no 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 quizás se podrían aprovechar pero mira se me van a estar mandando mensajes cada dos por tres y yo no tengo sitio ahora mismo pues pues adiós llegamos a la final de la copa del rey vale llevamos 14 minutos de vídeo creo que lo más sensato es simular la final de copa y jugar la Champions creo que esto es algo que bueno llevamos ya unas cuantas temporadas haciendo y lo vamos a empezar a hacer a partir del año que viene ya en todas las series esto de que si llegamos a dos finales jugar solo una y jugar preferiblemente la más importante en este caso evidentemente la más importante la de Champions que no sé contra quién es apuesto por el Salke ese es Salke tío el Salke es otro de esos equipos es otro Everton otro Milan son esos tres equipos no más o menos Everton, Milan, Salke tres equipos que tienen una evolución tremenda alguno más habrá alguno más habrá pero Everton Wolfsburgo Wolfsburgo también Everton Milán Salke Wolfsburgo son equipos que a medida que avanza el banco de carrera tienen una grandísima progresión y se convierten en los mejores equipos de Europa vemos al Salke que viene de eliminar si se deja de bogear esto gracias el Salke que viene de eliminar en penaltis al Paris Saint-Germain que viene de eliminar por goles fuera de casa al Manchester City Paris Saint-Germain Manchester City y bueno ya aquí en octavos al Monaco y Salke y Everton que ya vimos que compartieron grupo en la fase de grupos ojo Salke y Everton dos grandes equipos dos grandes equipos a estas alturas en el año 2030 vale esto no quiere decir que la vida real en el 2030 es al que vaya a jugar a final de Champions quiere decir que dentro de las expectativas que tiene EA pues es al que se va a convertir en uno de los grandes equipos de Europa al igual que se va a convertir el Everton al igual que se va a convertir el Milan bueno el Milan lo fue el Milan volvería a ser uno de los grandes equipos de Europa bueno final de Copa Calegari que marca no debería haber problemas para ganar el Atlético de Madrid además es en casa Agustín que empata Pallagas al segundo Calegari que falla un penalti no espérate si todavía tenemos un problema vale bueno no tenemos ese problema Atlético de Madrid también tiene varios jugadores que han pasado por nuestro equipo Cardoso Vallejo tiene a Davo que ha Dorio Zola y de lo que veo así por encima creo que ninguno más bueno no es que sean pocos más o menos juego la vida real ahora 4 o 5 jugadores que han pasado por el Madrid vale pues ganamos al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey conseguimos el doblete Nacional Liga Copa y queda rematar con otros Champions más a día de hoy en esta serie hemos ganado 8 Champions de 8 Champions de 11 vale a día de hoy hemos ganado 8 Champions de 11 y ganando esto pues serían 9 de 12 y sería la Champions número 22 para el Real Madrid a día de hoy en este modo carrera tenemos 21 Champions de hecho si veis a los jugadores en si os fijáis en los jugadores en el partido vais a ver que tiene parte con la 21 los 21 Champions y después de este partido pues espero que sean 22 finalización de contrato de jugadores vale tenemos a Saavedra bubeado supongo que se refiere a Saavedra que está bubeado no sé si lo recuperaremos la verdad Saavedra ¿qué potencial tiene? Saavedra demuestra tener gran potencial tiene ya 21 años no Saavedra seguramente no lo recuperemos y lo dejaremos libre o no sé depende del espacio que tengamos lo recuperaré o no partido contra el Salke no ha habido bajadas de media tampoco parece que haya habido ninguna subida así espectacular mira sí Sánchez Ponce ha subido ya 84 de media y nada pues con esto con esto acabamos la duodécima temporada y me da pena me da pena porque es la última temporada que vamos a acabar en vídeo la última temporada que vamos a acabar jugándola bien porque ya jugar una temporada entera en directo vamos a tener que ir muy rápido no vamos a poder jugarlo bien del todo y en esta final de Champions nos despedimos de esta duodécima temporada episodio 129 de la serie último final de temporada en vídeo de esta grandísima serie que ha sido una locura estamos en Old Trafford en la final de nuestras vidas el final el final real podríamos decir de este modo guerrera de esta duodécima temporada el final de este modo de carrera de Gran Madrid seguiremos en directo terminaremos el modo de carrera pero no es todo vale es una realidad que no es lo mismo vamos a disputar ahora otra final de la Champions hemos ganado 8 de 11 en este modo de carrera vamos que ha venido de la novena en 12 temporadas vemos ahí el cuadro eliminamos al Bayern de Múnich al Barça y al Everton venimos a hacer una Champions muy buena teniendo en cuenta que el Everton no es el Everton de la primera temporada es el Everton de 2030 que es uno de los mejores equipos de Inglaterra y del mundo vamos a la final vamos a por la final de nuestras vidas la final de este modo que hay que bien la combinación y Ricky Puzga que ha fallado dentro del área tío madre mía Donnarumma la que acaba de salvar está jugando en salque demasiado bien no tío el palo no de verdad que fallo del defensa que fallo del defensa que ha aprovechado de jugar para cogerla y más que el primero de esta final que bien que acción más rápida que Calegari falla solo dentro del área pequeña prácticamente ¿por qué lo han tirado con la derecha? pues no lo sé no lo sé pero ha fallado una clarísima se ha acabado la primera parte vamos a nocer el descanso es el que como ya he comentado está jugando yo creo mejor de lo que debería para el equipo que tiene y me está me está costando me está costando la verdad estamos llegando pero ojo es el que está jugando con 5 atrás claro se nota se nota que está jugando con 5 atrás la verdad se nota bastante que bueno eres Vinicius la verdad que bueno eres Vinicius tío lo he cambiado a la derecha y la vida real no funciona en la derecha pero aquí sí aquí funciona en la derecha aquí aparece por la derecha por el centro por la izquierda por donde le dé la gana para decidir el partido 2 a 0 esto ya es irremontable vamos a volver a ser campeones de Europa que un malón de payas para Mitchell y Mitchell en esta contra que va a rematar el partido 3 a 0 un canterano marcando una final de la Champions creo que no es la primera vez pero bueno otro más tío otro más 3 a 0 vamos a volver a ser campeones tío se ha acabado el partido se ha acabado la final somos campeones de Europa una temporada más 9 champions en 12 temporadas es una locura lo que hemos hecho en esta serie volvemos a golear en una final aunque ha sido una final muy difícil ha sido una final muy difícil aunque el marcador diga lo contrario el Salke ha tenido 2-3 ocasiones muy claras salvadas por Donnarumma hay que decirlo y nada pues aquí tenemos al equipo celebrándolo con esto con esto es que no podemos hacer nada más tío el equipo aquí está llegando una final histórica otra final más ganada otra Champions que se viene para nosotros no sé quién va a levantar esto porque el capitán era Mbappé pero lo he cambiado no sé quién va a levantar la Champions pero vamos a imaginar que es Mbappé el que la levanta ¿vale? no sé quién lo va a levantar ¿es Paya? oye si la levanta Paya tampoco me importa es Paya que es ¿Mignanelli? ¿la va a levantar Mignanelli? sí la va a levantar Mignanelli que bueno no lleva tanto tiempo para el equipo no debería ser el capitán debería ser Vinicius el que levantase en caso de no estar en Mbappé pero vamos en Mbappé tiene que estar por ahí tenemos uno Champions más ¿vale? a Champions número 22 del Real Madrid la novena de 12 en esta serie una locura lo que hemos conseguido vale 3-0 aquí vais a ver las estadísticas es el que ha llegado es el que ha llegado ha tenido peligro y nos lo ha podido liar pero hemos conseguido ganar ¿vale? hemos conseguido ganar que es lo importante con eso acabamos esta 12ª temporada solo me queda enseñaros lo que han sido un poco las estadísticas de la temporada ¿vale? que es algo que siempre me pedís nunca lo hago pues hoy lo voy a hacer ¿vale? hoy lo voy a hacer y con esto despediremos esta 12ª temporada como ya he dicho el próximo episodio será en directo esto del Mundial lo veremos en directo esto del Mundial lo veremos en directo ¿vale? no he contado no he contado con esto esto del Mundial lo veremos en directo vale enseñaros que decía sí, bueno las estadísticas voy a enseñaros las estadísticas primero del equipo entero ¿vale? como veis por aquí campeones de la Supercopa de Europa campeones de la Champions de la Supercopa de España de la Copa de España y de la Liga Santander campeones de todo tres premios al manager del mes premio al manager del año mayor traspaso ha sido de Buxa que es un jugador que no ha sido ni suplente ni nada no hemos hecho ningún fichaje ni titular ni suplente en esta temporada Buxa ha sido simplemente un jugador que por el que esperamos sacar un beneficio futuro y ahí veis estadísticas 68 partidos 52 victorias 11 empates y solo 5 derrotas ¿eh? una temporada con pocas poquitas derrotas 164 goles a favor 46 goles en contra ¿vale? esas son las estadísticas de esta temporada con esto bueno con esto espérate con esto vamos a ver también ahora las estadísticas de los jugadores que es lo que realmente me pedí ¿no? quienes han marcado más goles asistencias y todo eso ¿no? partido jugado bueno veis por aquí 51 partido jugado Michel el que más y de lejos bueno por aquí vais a poder ver más o menos los partidos de los jugadores ahora ahora haremos un repaso por todos los jugadores ¿vale? vamos a ver los que más goles han marcado Mbappé 22 Vinicius Calegari 19 Valerio Vázquez 16 Michel 14 Payac Rikipus 11 vale 10 en cuanto a asistencias tenemos a Rikipus con 11 Calegari 9 Rikipus por cierto el único que ha llegado doble figuras ¿vale? Calegari 9 Michel 7 Payac 7 Mbappé 7 Aguar Maratari Mani 6 Burdan 5 Vinicius vale 4 y en porterías a 0 18 Mbappé bueno porterías a 0 es un poco más irrelevante vamos a ordenar esto por posición y vais a poder ver un poco los partidos de cada uno lo cual es las asistencias ¿vale? no nos vamos a parar mucho en ninguno la verdad no sé algo que me interese demasiado y poco más Fabián Torres por cierto que ha jugado en la semifinal contra Everton Fabián Torres de hecho tiene un partido que es en Champions sí, sí creo que ha sido en el partido de vuelta contra nosotros ¿os imagináis que no lo hubiese tirado? pues a mí no me hubiese extrañado nada en fin estas son las estadísticas de la temporada otra temporada más con otro triplete otra temporada más en la que ganamos los 5 títulos posibles y otra temporada más que acaba espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y el próximo episodio será en directo será con la décimo tercera temporada al completo adiós chau 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 ¡Suscríbete!